Bueno, pues como podéis ver, el coche ya está en el suelo, le he bajado de las borriquetas hace relativamente poco y así luce ya con sus llantitas de color cromado y super clean. Está brutal, tío, le veo super gordo. No sé si es porque se ha tirado tanto tiempo en borriquetas que ahora le veo raro en el suelo, pero me flipa, tío. Es que como me gusta este coche, te lo digo totalmente en serio. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es empezar con el tema del livery. Ya por fin vamos a meterle cañita, vamos a hacerle un poquito más vistoso a la hora de derrapar y eso, pues para las fotos quedan más llamativo, por decirlo de alguna forma. Y lo que vamos a hacer es darle un toquecito de color, ¿vale? Tengo un par de colores que son los que vamos a utilizar para el tema del livery, que es como un color vino granate así oscurito y un color turquesa, azul turquesa, así turquesita, bastante chulo, que combinan muy bien con esta base de color. Bueno, soy un rayado para la combinación de colores, soy muy rayado. Entonces no quería ni naranjas, ni rojos, ni colores normales que desencajaran con el color del coche. Por ejemplo, el azul que llevaba la raya desencajaba completamente. Entonces he buscado una gama de colores entre oscuro, no muy llamativo, pero que diese ese toquecito de color para darle un cambio de imagen pequeño, porque, bueno, va a ser algo simple que el día que me caliente, si me aburro, pueda quitar. Así que vamos a empezar a darle cañita, vamos a empezar por todo el tema de las aletas, paragolpe, lateral, vamos a empezar a hacer la zona en color vino, vamos a hacer la sombra en color vino, y por encima, para que destaque, le vamos a meter el azul. Y luego ya vamos a hacer con vinilo cromado y sombra granate las pegatinas de los sponsors. Ya sea de toda la gente que ha colaborado en este coche, ya sea Goodrich, CNC71, TMT Vinyls, RL Race Parts, pues todos los que hayan colaborado en este coche, les iremos poniendo a modo de pegatina cromada para que destaque con el sombreado de color vino. Así que vamos a empezar a meterle caña, voy a meter en la máquina el color granate, y empezamos a darle color. Madre mía, es que como me mola, tío, está increíble. Bueno, pues tenemos por aquí todo el tema del desglose, de lo que le vamos a hacer, que va a ser el rollo ya más así, muy rollo polaco, que está bastante chulo. Es el diseño de mi colega Jonathan, Jonathan Espadero, que antes tenía un Supra MK3 con las llantas amarillo Fluor, súper guapo, súper pepino, ahora tiene un RX8. Y este es su diseño de delivery que va a hacer. No voy a hacer el mismo, voy a hacerlo un poquito diferente, porque voy a coger un poquito de aquí, un poquito de allí, este, este, este de arriba, este de abajo, y vamos a ir cogiendo un poquito de cada lado. Así que vamos a empezar a cortar con la máquina que tengo por aquí, y este es el vinilo de color vino barra granate que os he dicho. Este es el tono y esta es la máquina. Esta máquina funciona a través de una cuchilla. Tú, el vinilo que le metes es el vinilo del color que te corta. Tiene aquí, o sea, lógicamente, del color que te corta y del color que va a sacar la pegatina. Tú tienes aquí un diseño, por ejemplo, y ahora, tan simple como, por ejemplo, quiero sacar esto que va a ser para la aleta, pero necesitamos el del lado, mirad lo que os digo, es el coche de Jona, ahora tiene un RX8. Por ejemplo, queremos el lado del copi, todo esto ha sido, todo esto es el lado del conductor, y todo esto va a ser el lado del copi, ¿vale? Entonces, todo esto ahora lo voy a empezar a desglosear también. Por ejemplo, esto es para golpes, esto es aleta, porque he estado mirando por aquí, y como veis, por aquí, y por aquí tengo el desglose de todo el coche. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, este loguito de aquí, ya que este puede entrar aquí, aprovechamos ese trocito de vinilo, vamos a ver aquí cuánto da, 98 por 30, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es, o no, esperar un segundito, o un segundo, porque este, por lo que estoy viendo aquí, está cortado, pero este sigue hacia arriba, entonces lo que nos interesa es que sea más largo, ¿vale? Estupendo, estupendo, estupendo. Entonces, lo que hacemos aquí es coger de aquí, ver cuánto da, 117 por 30, lo mandamos cortar, y eso es lo que va a hacer, ¿vale? Va a hacer ese contorno, ese que veis por ahí. Lo siento si hace algunas ondas, algunas cosas raras, pero es que si no lo grabo así, va a ser muy difícil que os lo explique. Entonces, así lo puedo ir haciendo sobre la marcha, y os enseño cómo va. Aquí le dais a corte, y directamente este archivo lo mandáis a la máquina. Que la máquina, lo que hace con esta cuchillita, es el diseño que le habéis mandado, empezar a cortarlo sobre el pliego de vinilo. Luego esto se pela, y se queda con la forma que le habéis mandado. Es un canteo, a ver, hace bastante ruido, parece R2-D2, pero de momento funciona bastante bien, aparte del ruido que hace. Pero bueno, tiene ya bastantes añitos. La tengo desde que vi en Alcorcón, así que imaginaos, tiene bastantes años la máquina. Así que tiene que durar unos cuantos más, porque estas trastas al final baratas no son. Así que vamos a darle cañita, ahora cuando esté cortado del todo lo enseño, y veis cómo va siendo todo el método. Bueno, esto ya está cortado, aunque parezca que no, pero si hacéis por aquí un pellizquito, veis que saldrá una raya blanca. Esta raya blanca es un contorno que le hace a la pieza para pelarlo mejor. Si veis, ahora, según voy tirando, va apareciendo lo que le ha mandado cortar a la máquina. Esto, ahora tú lo vas pelando con mucho cuidado para no romper nada, y como veis, ahí va apareciendo la pegatina. Con sus piquitos, sus formas. Hay que ir con cuidado. Esta baja ya de aquí para abajo. Esto es un canteo. Ahí. Entonces, para hacer varios colores, las sombras y tal, lo que tienes que hacer es, primero poner uno, luego poner el otro, y un poquito de trabajo de chinos, pero si queremos que quede guapo, es lo que nos toca. Esto va aquí, ahora aquí sudo otra vez, vuelvo a bajar, y ahí tenéis la forma ya hecha pegatina. Está guapo, ¿eh? Bueno, guay, ahora, bastante importante, limpiar la zona donde vamos a poner el vinilo, con microfibras, y limpiamos bien donde lo vamos a pegar, para que no tenga polvo, y todo esté bastante limpio para que se pegue bien. Una vez que esté limpio, yo uso unos productos de Avery, que son exclusivos para vinilo. Este, por ejemplo, aunque esté puesto en el azul, esto es un líquido que viene en un envase verde, que es como un preparado para limpiar la zona donde vas a adherir el vinilo. Este azul es para quitar restos de pegamento que quede cuando quitan las pegatinas. Lo que pasa es que se me jodió el tarro verde, y lo cambié de uno a otro. Pero vamos, este es el líquido verde, que lo que hace es limpiar bien la zona, y no te deja nada, para que impida que se pegue bien lo que es la pegatina en sí. Y ahora lo que toca, pues es, con paciencia, yo esto lo estoy haciendo sin transfer ni nada, pero lo que toca es ir buscando la forma que quieres darle, para pegarlo. Esto existe en unos imanes que se ponen para colocar el vinilo, cosa que aquí no se puede poner porque las letras son de fibra. Entonces aquí lo que toca es pelearse y con paciencia intentar ponerlo. Vamos a darle cañita, vamos a ver si consigo ponerlo bien. A ver si ahora encuentro el cúter, que no sé dónde le eches lo he puesto, yo creo que lo tengo para arriba o no sé dónde, para luego rematarlo bien. Tenemos la pistola de calor, para igual todo el tema de curvas y demás, dejarlo lo más clean posible. Y vamos a empezar con ello, porque si no, me van a dar aquí las tantas y no me apetece. Va a ser un dolor de huevos, lo pego en seco, por cierto, también, muy importante. Pero, madre mía, ya verás, esto va a ser una desear. Y bueno, después de pelearnos un poquito, ya está la pieza puesta. Ya la hemos moldeado por ahí, por la zona de la rueda, tal, la caída hacia delante, aquí, aquí le hacemos unos cortecitos para que puedas abrir la puerta, porque si no, lógicamente, en cuanto lo abras, lo vas a joder. Así que, cortecito el canto, cortecito táctico por aquí, cortecito táctico por ahí, y esta pieza está hecha. Ahora vamos a ir con la del paragolpes. Y vamos a empezar a poner todo el granate, para luego poner todo el azul. Y luego, las pegatinas de los sponsors. Así que, vamos a poner la del paragolpes. Bueno, pues ya terminé todo este lateral, ya tengo todo el fondo hecho. Bueno, no lo he terminado hoy, lógicamente. Bueno, llevo otra sudadera, aunque parezca la misma. Y no, no es el mismo día. No, no, no lo es. Y ahora mismo, como podéis oír de fondo, estoy con R2 sacando el color principal. Así que, en cuanto acabe de sacar unas piezas que le he mandado, vamos a empezar a meterle el color principal por encima, dejar este de sombras, y será más rápido, porque lo más costoso, más o menos, es que se parezca en ambos lados. No hay simetría correcta, no hay simetría 100% exacta, pero bueno, más o menos es lo que hemos intentado. Así que, de momento, ya tenemos el fondo, ahora vamos a sacar todo el tema del color y le metemos bien de cañita. Y por si no os lo había enseñado, este es el color principal, azul turquesa. Es un color que combina bastante bien los dos y que va a quedar muy bien. O sea, esto luego, a la luz del sol, aquí en el garaje, al final, con los focos LED estos que tengo en el techo, no da la sensación de color que luego te da en la calle. Así que, no os lo digo, os lo enseño. Vamos a ponerlo, vamos a poner el primer cachito aquí y veréis, o sea, queda bastante guapo. Vamos a ver, la idea principal es que cuadre un poquito por abajo, dándole una sombrita, algo así, parecido, y ver cómo hacerlo para que nos dé así un sombrado por la parte inferior. Y cuadre todo. Y ahora ya, pues bueno, romperme la cabeza, si no me gusta así, lo cuadro un poco para atrás, si no me gusta atrás, lo meto para adelante y así voy a estar un rato hasta que me guste una forma y se quede ya definitiva. Y bueno, más o menos, aquí tenéis la idea principal. Luego, sobre esto, luego van las pegatinas de los sponsors. Pero bueno, más o menos, ahí os hacéis la idea de la forma que quiero que tome el tema del livery. Sombreados color granate, que se vean, y el color turquesa, que combina bastante bien con el tema del color crema y tal y cual. Así que, bueno, algo diferente, algo más fuera de lo normal, si no, pues nada, combinaría como hace todo el mundo. Rosa o morato o yo qué sé, colores típicos. Yo me estoy rompiendo la cabeza para que combinen colores, colores raros, que rara la gente que hace estas cosas. ¿Quién pinta un coche de drift crema? Nadie, porque se mancha, le das con las gomas y se ensucia, no entra en cabeza, esto es de postureo. Pues no, yo me gusta complicarme la vida. Bueno, pues ya hemos terminado todo el graphing del coche, casi, casi todo el graphing del coche y ahora lo que nos hemos hecho es venirnos al solazo para que podáis apreciar los colores bien y el color de las llantas que es una puta pasada al sol. Es una locura, una locura. Ha venido también mi coleguita Ángel con su E36, ahora os enseño el E36, ahora os enseño el E36 porque alguien quizás se ha influenciado del color de las llantas para su coche. Un poquito, un poquito tal vez, un pelín. Pero bueno, aquí tenéis el resultado final del hierro. Sí, se brilla muchísimo, el color es una locura, los vinilos combinan, es una locura, está guapísimo, me encanta. Así que, bueno, espero que os mole, ya lo veréis derrapando en especies, o eso espero. Y digo eso espero porque hoy mi querido hierro ha decidido no dejar de funcionar el motor de arranque. Sí, 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 amigo de BMW, hace cosas de BMW. Tú ahora llegas, aquí, pones tu cortacorriente, súper contento, súper feliz. Bien, amigo, ¿eh? Le das a la llave y no arranca. Sí, así es. El motor de arranque ha salido del grupo. Saludos, chat. Gracias. Y amigo de BMW muy bajito, con llantas también cromadas. Mirad, qué locura, qué locura, qué guapo está, es una barbaridad. Coupé, bodykit, ultra bajo, con un 25, y un calentado que lo usa para derrapar con esta altura. sí, 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 y homologado, ¿eh? Chau. Nah, está increíble. Mira, mira qué encuadre, mira qué bonito se ve. Bof. Buah, chaval, está guapísimo, es que está increíble el bicho. Y Alex ha venido con un C2002 pudretech. Cuatro. Eso, un C4. C4, que quiere explotar. No sabemos qué va a durar menos, mi BMW o el pudretech. Bueno, ahora mismo mi BMW porque ni arranca. No, este tiene culata, sí. Ah, bueno, ¿ves? Pues ya está, los tres perfectos. Ya está, entre los tres no hacemos uno. Pero derrapa con culata, así que no hay problema. Esos son problemas menores. De modo que nada, mi gente, pues nada, os dejo por aquí. Voy a estar, nada, ya colocando un poquito las cosas, intentando arrancar la mierda del coche. Me volveré a casa y espero que os haya molado. Ya sabéis, un like, un sub, una suscripción se agradece muchísimo. Nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo que no sé qué grabaré, pero bueno, me imagino que me tocará cambiar el motor de arranque de la mierda aquella de color crema y colorines y me buscaré la vida. Qué remedio, no me queda otra. Es que la regla es una cosa y se te rompen tres, pero bueno, BMW Live, ya lo sabéis. Entre BMW y BAG no tengo un coche que sea decente. Dicho lo dicho, muchas gracias a los que habéis llegado hasta el final del vídeo. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Mira, se me pone lleno. Adiós. BMW la polla. BMW mata. BMW la polla. BMW la polla. BMW la polla. BMW la polla.